Nos toca hoy discutir, hablar, plantear la necesidad de que la educación vuelva a ocupar un lugar central en la política nacional y que la nación tiene que apoyar mucho más fuertemente en educación a las provincias. Estamos preocupadísimos, ustedes habrán leído las estadísticas de estos últimos días, la inversión en educación, según dijo Alberto en el debate, y después Chequeado.com lo confirmó, cayó un 36%, es decir que cada 100 pesos que teníamos en el 2015, hoy en valores constantes tenemos 70. Esto golpea a las provincias porque no hay escuelas nacionales. Alberto ha planteado como un eje principal la lucha contra el hambre, por eso en Cujuy también nuestra gente está trabajando para elaborar proyectos específicos contra el hambre, porque un chico que no come tampoco puede aprender. Entonces, sin lugar a duda, la escuela tiene que ser el lugar donde no solo se debe comer, sino donde fundamentalmente se aprenda, porque el único lugar que tenemos para aprender es la escuela. En ese punto, el eje central son los maestros y los profesores, las maestras y las profesoras. Nadie que no cuide al maestro y al profesor está cuidando la educación. No hay otra forma de generar calidad educativa que no sea defendiendo el salario, defendiendo las condiciones de trabajo de los maestros y de los docentes. Ya sabemos, hay dificultades en Argentina, en lectoescritura, en cálculo básico, en las ciencias. Lo que hay que hacer es tomar medidas como la capacitación docente, el mejoramiento de la calidad de educación, terminar con las escuelas taxi en el nivel medio, ampliar a jornada completa en el nivel primario y cumplir con esa promesa que hizo Macri. ¿Se acuerdan que nos había dicho que si terminaba el fútbol para todos, con eso construía 3.000 jardines? Bueno, terminó fútbol para todos, no construyó ni un jardín, ni un jardín en todo el país.